Hola amigos sean bienvenidos, si, a la temporada 12, así es, ustedes lo extrañaban, yo también, y bueno, que creen, pues si, nos tocó como primera guerra New York Guardians, uff, de veras que Kabam no nos deja descansar, ya vieron que la temporada pasada, uff, fue una temporada difícil porque pues nos tocaron puros tops, en su mayoría, y bueno, como primera guerra pues inaugurando la temporada 12, vean nada más, New York, y bueno, esta vez me tocó compartir línea con mi compañero, el Blitz, porque pues desafortunadamente todavía no estoy acostumbrado al Nick Fury, porque pues no me lo pusieron en off season, entonces no pude practicar, solo pude practicar con un Kork, que de hecho ustedes estuvieron en el directo cuando lo hice, y bueno, este, en el primer nodo me tocaba a mi el Juggernaut, bueno, era un Juggernaut rango 5, se ve que, me imagino, tenía dispersión mística al máximo, entonces la estrategia, pues básicamente era nada más que eluda a Quake por sí sola, y bloquear el segundo golpe, ya sea hacerle parada, o pues bloquear el ataque, pero pues yo siempre trato de hacer parada, pero pues ya saben que la habilidad de Jugger, cada que activa imparable, simula aturdimiento, entonces la verdad es un muy buen nodo para el Juggernaut en este nodo, pero pues desgraciadamente Quake lo mata muy fácil, y pues afortunadamente para nosotros nos pusieron a Juggernaut, y pues no tenemos ningún problema, ahí esperando que mi compañero se va a bajar al Nick Fury, porque a mi me tocaba darle, pues sí, a la mole, entonces aquí yo activé, si se dan cuenta, lo pasé un poco más rápido, potenciador de invulnerabilidad, de hecho me potencié, no tan fuerte, pero creo que el potenciador de una hora, sí usé el de 30%, porque sabíamos que la guerra iba a ser difícil, difícil, y comenzamos con un ligero error de un compañero que murió con un Sentry, háganme el favor, ni modo, son errores que pasan, y bueno, pues ya han visto cómo es que peleo contra esta mole, nada más tratar de golpearlo cuando la turdo, para quitarme lo que es la degeneración por el nodo que es Brute Force, creo que se llama, que te causa dolor si no atacas al enemigo en 6 segundos, entonces es un poco difícil con Quake, porque tienes que básicamente agarrar bien el timing para que no te termine matando el dolor, y pues ya ven que al final no me golpeó la mole, pero perdí 50% de vida aproximadamente, entonces ese es el problema, bueno, en el siguiente nodo que tenemos era el subjefe del nodo 23, que es personalidad explosiva, creo que va consiguiendo robustez cada cierto tiempo, afortunadamente pues Quake lo va negando con la conmoción, pero pues no siempre, ahí qué fortuna que tenía todavía activa el potenciador de invulnerabilidad, me salvó de que no me quitara mucha vida, porque ya saben que esta Capitana Marvel, uff, vaya que pega bastante, entonces, uff, pues ya saben, la estrategia es eludir todo por completo, afortunadamente en este nodo no hay nodo de flexibilidad, entonces pues el aturdimiento le va a durar bastante, y me da bastante tiempo para seguir consiguiendo lo que son las cargas de conmoción, para que así yo le pueda hacer más daño, aparte pues está potenciado, ya ven, creo que van dos o tres conmociones que le he activado, y ya la tenemos casi muerta, es Capitana Marvel rango 5, la verdad, que iba ya a tardar bastante, pero pues tenía que darle sí o sí con Quake, porque teníamos de nodo global, que se me olvidó mencionarles, porque no había peleado con luchadores pequeños, nos puso el enemigo en nodo global de eludir, entonces, todos los luchadores pequeños, ya saben que eluden, hay una cierta probabilidad de eludir, entonces el Quake es la mejor para ese tipo de nodo global, así que bueno, afortunadamente no morimos, nos salvó ese potenciador de vulnerabilidad, y estaba esperando nada más energía, porque me daba tiempo para darle a la Morningstar, antes de que se me acabaran mis primeros potenciadores, y dije bueno, pues vamos a esperar, por eso es que ahí me vieron esperando un poco, y ahora sí, a darle a la Morningstar, se me olvidó curarme, la verdad, lo pensé, dije, es que todavía estoy potenciado, al final me voy a gastar más orbes, dije, mejor no, vamos a darle así, total, mientras no me golpee, no voy a morir, la verdad, me arriesgué, he de decirlo que me arriesgué un poco, pero pues ya estoy acostumbrado a los controles invertidos, entonces pues era cuestión nada más deludir, no golpear para nada a Morningstar, porque recuerden que en este nodo, tiene un nodo local que no se pueden modificar las habilidades del enemigo, del enemigo, entonces, pues prácticamente si yo llego a golpear a Morningstar, aún con Quake, con el gancho, me puede activar hemorragia, y la hemorragia iba a ser fuerte, pues, entonces por eso decidí no tirarle ningún gancho, y pues no tuve ningún problema, afortunadamente íbamos muy bien, ya aquí ya en la mañana, como tenía yo todavía las lagañas en los ojos, porque me dijeron, no Pepe, que me voy a ocupar, mi compañero el Sergio tenía que ir a su trabajo, y pues ni modo, dije, pues adelante, vamos a movernos, vamos a tratar de aprovechar la energía los tres, porque nosotros tres nos empezamos a mover, el del camino siete, el del camino ocho, y el nueve, que era yo, y bueno, aquí me tocaba darle primero al campeón, este campeón la verdad es un muy buen nodo para él, porque pues como les dije, en este nodo también no se pueden modificar las habilidades enemigas, entonces él activa su imparable sí o sí, entonces hay que tener mucho cuidado, si no usan a Quake, si usan a otro, no se lo puedes anular, sinceramente es un muy buen nodo para él, pero pues afortunadamente si sabes usar a Quake, Quake lo mata sin ningún problema, siempre y cuando pues le ludas todo, ¿no? Y pues ya vieron, tercera conmoción, no hubo ningún problema, campeón en rango cinco, se murió. Y bueno, como les decía, mis otros dos compañeros igual se estaban moviendo, y ahorita nada más esperé que me bajaran al subjefe de la antorcha humana, porque ese no me tocaba a mí, porque con Quake es un poco difícil, porque ese nodo tiene que ver con lo de encuentros cercanos, entre más cerca tú estás del enemigo, te curas, y si estás muy lejos, te causa degeneración. Y bueno, ya lo bajó mi compañero, me tocaba bajar a ese rondador nocturno, quería que me ludiera, por eso ven que empecé a pelear así, y listo, un poco seguro. Hay una forma de poder evitar que te ataque luego, luego es jugar como que pasivamente, siempre tener el dedo con el que atacas, perdón, con el que pones defensa, siempre lo debes de tener cerca, por si te llega a ludir el enemigo, entonces a mí me funciona mucho. Y bueno, vean nada más, activé el potenciador de una barra de poder por si las moscas, porque iba yo a bajar otros subjefes, entonces afortunadamente logré conseguir dos cargas, y bueno, ahí nada más esperando que se movieran, de hecho había mandado un mensaje ahí en el chat del grupo de guerra, y bueno, a mí me tocaba bajar a lo que es Spider Wen, porque a mis otros compañeros les tocaban los otros subjefes, disculpen por eso, no me acordaba si estaba grabando o no. Y bueno, ahora bien, este subjefe ya saben que es el nodo que no te pueden tocar, o sea, literal, por cada golpe que te hace el enemigo, hay un 10% de probabilidad, creo, de que te aturda, y el aturdimiento dura un 100% más, o sea, que básicamente si te aturde, está perdida la pelea, a menos que corras con muchísima suerte, y cuando se te acabe el aturdimiento no te haya aturdido nuevamente. Entonces, era una Spider Wen, obviamente, pues como vieron pude conseguir golpe certero con Corvus, pero, ahí va el pero, tú no puedes usar a Corvus con Spider Wen, sí lo puedes hacer, pero al momento del comienzo de la pelea, la habilidad de Spider Wen anula lo que es el golpe certero de Corvus, entonces se complica, entonces, si me iba a terminar eludiendo en la pelea, aparte del nodo global que tiene de eludir y su habilidad de ella, dije, no, tiene que ser a huevo, a huevo, a huevo, con Quake, entonces, iba a ser un poco difícil, como ustedes están viendo, el enemigo se ve que tenía la maestría entereza al máximo, que vean, me activa imparable a cada rato, a eso se debe a la maestría entereza, y vean cuántas cargas de índice crítico tiene activa ya, ya tiene 35 cargas, imagínese un golpe, un golpe que me haga Spider Wen, quizás, y sea súper crítico, quién sabe, no, obviamente no iba a arriesgarme, afortunadamente, pues, nervios de acero, no pasó a más, y matamos a ese Spider Wen sin problemas, entonces ahí dije, chequé, y ya se me había caducado mi potenciador de una barra de poder, y dije, será que active otra, la verdad, ya a estas alturas estábamos ganando por bastante, pero dije, sabes qué, vamos a ahorrar el potenciador de una barra de poder, por si lo llegamos a utilizar en otra guerra, dije, ya vamos a tratar de ahorrar lo máximo posible, ya no es necesario, de hecho, para ahorita, no me potencié tan fuerte, entonces, dije, pues, el Misterio, nada más vamos a tratar de que no me tire ningún poder, tratar de yo conseguir el segundo poder, por eso es que están viendo que estoy jugando muy pasivamente, que estoy bloqueando mucho los ataques, entonces, no estoy provocando mucho al enemigo para que use poderes, y vea nada más, un segundo poder, y se murió, al final perdí un poquito más de vida, porque pues estaba bloqueando ataques, pero, me funcionó muy bien para que así, el Misterio no tirara su poder, porque ya saben que si Misterio te tira el poder 1, o poder 2, no sé, creo que no sé si es solamente con el poder 1, o también con el poder 2, pero cuando haces el poder 1, se le activa como que una ventaja, que no lo puedes atacar mientras está activo, porque al término de esta, te refleja todo el daño que le hiciste, entonces, tienen que tener mucho cuidado, y pues para terminar los subjefes, me tocaba esta Emma Frost, en acopio de poder por 200%, cada golpe tiene extra poder, entonces, se me hace más fácil eludir el primer, el primer poder, el segundo igual lo eludo, pero es un poco más difícil, aparte de que en este nodo, es imbloqueable su segundo poder, entonces, debía de tener mucho cuidado, entonces, jugué a lo seguro, como siempre, ya saben, tratar de no cargarle el segundo, que me tire el primero, total lo sé eludir al 100%, aunque te hace controles invertidos, cada vez que tira el especial 1, pero estoy súper acostumbrado a ella, y bueno, ya había cargado el segundo poder, se lo tiro y se murió, entonces, eso, pues, se vio muy fácil, ¿verdad? Y bueno, ahí nada más esperando que mi compañero, el Sergio, se bajara a la gente Venom, desafortunadamente, pues, mi compañero le tocaba darle a la mujer invisible, porque tenía 4 cargas con Corvus, como ustedes pueden ver, yo nada más tenía 3, pero, pues, falló en el intento, era su primer intento, en bajar a la mujer invisible, entonces, bueno, dije, pues, ya perdiste tu oportunidad, me toca a mí, el jefe, pues, era una mujer invisible de 6 estrellas, aquí hay que tener mucho cuidado, hay que dejar que su invisibilidad se le termine, y como ustedes pueden ver, al comienzo de la pelea, no le estoy haciendo bastante daño con Corvus, eso se debe a todas las cargas que tiene la mujer invisible, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Deshacerte de todas esas cargas, y una vez que se resetee lo que es su force shield, sí, su escudo, es un escudo que tiene, esa ventaja que se está reseteando, ya le puedes hacer todo el daño que puedas, entonces, desafortunadamente, se murió muy fácil, no tuve ningún problema, quizás yo me la pude haber bajado a la primera, pero, quise darle la oportunidad a mi compañero el gueto, porque no estaba muy, no lo había intentado, y, sinceramente, a estas alturas, pues, ya la guerra estaba ganada, entonces, era un muy buen momento para que él practicara, desafortunadamente, pues, no lo consiguió, así que, pues, lo más seguro, que si nos ponen otra jefe, de mujer invisible, pues, le voy a dar yo, porque, pues, es un poco más seguro, ¿no? En dado caso, que igual esté muy cerrada la guerra, ¿no? Y, pues, sí, amigos, nos llevamos la victoria en esta primera guerra, he de decirlo que, pues, al principio de la guerra fue muy cerrada, la verdad, pero, afortunadamente, para nosotros, el enemigo cometió muchos errores, como a unas cuantas horas luego, luego de comenzar, entonces, eso nos dio más seguridad a nosotros al momento de pelear, y, pues, nos lo llevamos relax, tranquilos, pero concentrados para no morir, y, pues, sí, nos llevamos la victoria a casa, vamos la primera, esperemos y sigamos invictos, porque, pues, ni en off-season perdimos, afortunadamente, aunque nos la llevamos bien tranquilos, pues, sí, pues, primera victoria, muchas felicidades a los MVPs, y, vean, nada más, así es, estoy nuevamente de vuelta en la tabla de MVP, estoy, creo, 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 que a cuatro, a cuatro de llegar a cien, o tres, más o menos, luego, lo checo muy bien, felicidades también a mi compañero El Gueto, y, a mi compañero El Kana, así es, chavos, y, pues, espero les haya gustado la primera guerra de la temporada 12, ya saben, si se preguntan cuál es nuestra meta, pues, ya saben qué, es obtener el primer lugar, y si no se llega a poder, pues, al menos top tres, ¿no? Porque, pues, los premios son bien jugosos, y, pues, sí, amigos, pues, sí, espero les haya gustado el video, esta es la primera guerra, se van a ir subiendo consecutivamente, ya saben, como siempre, mi sección favorita, no sé si la de ustedes también, déjenlo ahí en los comentarios, y, pues, ya saben que si les gustó este video, pueden dejar su like, se pueden suscribir si no se han suscrito, si son nuevos, activen la campanita, para que YouTube les avise cada que yo suba video, o haga directo, y, pues, sí, amigos, estén atentos al ratito, porque ya saben que a las siete y media de la noche, horario de México, se viene el directo del sorteo de los sellos del aspirante, he de decirlo que va a haber mucho chance de que varios ganen, así que, tienen como una o dos horas, yo creo a lo mucho, para que puedan subir sus duelos, si no lo han hecho, y mandar al correo, que ya saben a cuál es, si no han visto el video, les invito a verlo, es el video del sello del aspirante número dos, ¿sale? Y bueno amigos, nos vemos en el siguiente video, bye.